Este lunes inició la nueva faceta del matutino Sale el Sol, en el que se integra Ingrid Coronado como una de las nuevas conductoras principales. En este su primer programa, la presentadora fue recibida con mariachi y aplausos por parte de sus compañeros, pero además el periodista Gustavo Adolfo Infante quien ahora será el director de espectáculos la recibió con gran calidez y el encuentro también sirvió para limar asperezas del pasado. Sale el Sol se renueva, además de Adrián Patiño, también se integra a Imagen Televisión el exproductor de Venga la Alegría, Diógenes Lluveres, al área de entretenimiento, motivo por el cual ocurrieron una serie de cambios en los últimos días. Al nuevo elenco también llegó Mauricio Islas, por lo que ahora los conductores que encabezan el mañanero son Paulina Mercado, Mark Thatcher, Mariana Ochoa e Ingrid Coronado. Después de seis años alejada de la televisión en el área de conducción, Ingrid Coronado vuelve a ser conductora principal, pero esta vez le sale el sol y por supuesto, la producción no se limitó para darle la bienvenida a la presentadora y hasta hubo mariachi para recibirla. La conductora se mostró muy agradecida con sus compañeros y con la producción y no faltaron los abrazos con los demás presentadores. También dijo estar muy feliz por estar nuevamente compartiendo con el público todas las mañanas y aseguró estar lista para alegrar a los televidentes. Estoy sumamente contenta de unirme a esta aventura. Gracias por la bienvenida. Estoy de regreso y eso me llena de alegría, me llena de ilusiones. Así que bienvenidos a esta nueva etapa de Sale el Sol, dijo la conductora en sus primeras declaraciones en el matutino. Algo que sorprendió en esta nueva emisión fue el momento en el que el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante llega al foro de Sale el Sol para recibir y darle la bienvenida a Ingrid. Pero además de eso reconoció la trayectoria de la exesposa de Fernando del Sol y además aprovechó para decirle que empezaran su relación desde cero.